hoy vamos a ver como controlar un pc windows 10 con el programa oficial de microsoft para windows y vamos a ver como usarlo dentro de la red wifi o desde fuera de nuestra casa para controlar un pc windows con la aplicacion oficial de microsoft no necesitamos instalar ningun programa en el pc pues vamos a usar una caracteristica una funcion que ya trae windows pero si que tendremos que cambiar alguna configuracion en windows asi que comenzamos y lo primero de todo vamos a abrir una carpeta cualquiera y pulsamos con el boton derecho del raton sobre este equipo y luego en propiedades y buscamos donde pone configuracion de acceso remoto y aqui debemos habilitar estas dos opciones que os estoy marcando permitir conexiones remotas a este equipo y permitir solo las conexiones de este equipo que ejecuten escritorio remoto con autentificacion de red siguiente paso vamos a seleccionar usuarios pulsamos en agregar y aqui no nos vale escribir cualquier nombre como no se pepito por ejemplo o lo que se te ocurra y como vemos no nos deja guardar la configuracion asi que vamos a poner el mismo nombre que nos aparece en el siguiente apartado que voy a indicar asi que nos vamos a inicio luego configuracion y aqui vamos a entrar donde pone cuentas en la categoria tu informacion nos aparece frank en este caso o bueno el nombre de tu cuenta que tengas puesto asi que volvemos a la ventana de configuracion del acceso remoto y ponemos el nombre frank y vemos que ahora si que se queda registrado hay un nombre que siempre lo acepta y es administrador asi que si quereis podes poner ese nombre que tambien lo aceptara bien pulsamos en aceptar y ahora ya tenemos casi lista la configuracion el escritorio remoto necesita de una contraseña de inicio de sesion es decir que si tu entras al pc normalmente y no te pide la contraseña tendras que ponerle una contraseña para poder usar el escritorio remoto donde habilitamos la contraseña pues en la misma ventana de configuracion vamos a opciones de inicio de sesion y ponemos una contraseña y aqui ponemos algo por si se nos olvida la contraseña que nos recuerde que la contraseña era yo como es un ejemplo pondre 123456 bien pulsamos en siguiente y en finalizar y listo en el telefono dentro de la aplicacion vamos a añadir la cuenta que hemos creado asi que en user account voy a poner frank y la contraseña de esta forma nos medira la contraseña siempre que iniciemos sesion desde el telefono ahora si agregamos el pc y si esta conectado a la misma red wifi debe aparecer por aqui y vemos que sale frank10 asi que entramos y elegimos el usuario que tiene permisos que es frank en este caso y ya estaria listo para conectar por una red wifi en el caso que quieras tener acceso desde fuera de la red wifi donde esta el pc conectado en este caso tendremos que conocer la ip publica del pc y esto es tan facil como poner en google mi ip publica y cualquier pagina web te da la informacion asi que copiamos la ip y dentro de la aplicacion del telefono creamos un usuario con esa ip publica y guardamos los cambios ahora no vamos a poder entrar al pc pues el acceso lo hacemos desde fuera de la red wifi es decir entrando por la ip publica entonces lo que tenemos que hacer es habilitar en nuestro router el puerto que utiliza el escritorio remoto de windows asi que para entrar al router voy a ayudarme de la aplicacion finf que dejare enlace de descarga en la descripcion del video y pulsamos en escanear dispositivos y la aplicacion finf nos va a decir cual es la ip local del router que lo tenemos aqui arriba y en este caso es la tipica numeracion 192 168 0.1 asi que pulso sobre la ip del router luego sobre encontrar puertos abiertos y entramos en el puerto 80 que nos abre un navegador web para acceder nos pide usuario y contraseña que la tenemos en la pegatina del router que suele tener detras pegada y bien una vez dentro puede variar bastante el menú de configuracion de un router a otro y debemos entrar en la opcion redireccion de puertos o abrir puertos y vamos a añadir el protocolo tcp udp asociado al pc si te pide la ip local del pc puedes consultarla muy facilmente desde la aplicacion finf y por ultimo dentro del router ponemos el puerto publico 3389 y puerto lan 3389 aplicamos los cambios y voy a quitar la conexion de red wifi para hacer la prueba asi que utilizare la tarifa de datos y asi es como si el telefono entrara al pc desde la calle la ip publica suele ser dinamica es decir que cambia cada cierto tiempo y en ese caso si cambias la ip publica del pc tienes que crear un nuevo usuario con la nueva ip publica del pc para que podamos entrar como vemos la aplicacion tiene muchas opciones como cambiar la resolucion de la pantalla o por ejemplo poner windows en pantalla vertical bien pues yo espero os sirva este tutorial si es asi pulsa like nos vemos en un proximo video adios 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 adios